Música Gente, está cayendo nievecita, que hermoso, miren Son las 4 de la mañana, terminé el live y me salí para acá Aquí estamos, yeeey Yonito todo Miren que hermosura mi gente, yo amo la nieve Terminé el live y me salí para acá porque yo sé que voy a estar durmiendo más tarde Y no voy a poder disfrutar de esto que yo tanto amo Estoy hablando bajito porque es tarde y hay gente durmiendo Yo no puedo estar hablando muy duro Pero miren, disfruten esta majestuosidad de Dios Es algo que yo amo, de verdad me encanta la nieve Y espero que ustedes lo disfruten al igual que yo Porque, wow Es hermoso, hubiese encantado tener una blanca navidad Pero no se pudo y aquí estamos Aquí estamos Ahí le grabé unos cortes con la niña Salimos así, grabacalladitos Salimos a hacerle este video Esperando que a ustedes les guste De verdad que sí Disfrútenlo Es súper temprano Miren cómo está Se supone que yo me iba a ir a dormir Pero imagínense Mi niña me dijo Mamá, está nevando Y yo salí, me quité el maquillaje Me recogí el pelo y iba afuera Qué lindo Te apagó la luz Quisiera salir Pero no No puedo Esa luz es como con el cuerpo que se activa Disfrútenlo Es hermoso Ahí está nuestro reindeer Mira los árboles Ya como se ven Nuestros pinos Hermoso Imagino que nuestro backyard debe estar bien lindo Ahí como que cuando nadie pisa Se ve lindísimo Va a seguir cayendo Ustedes ven que Mientras avanza Más cae Regalos de cumpleaños Me mandó Dios Me mandó Dios También quiero agradecerle Porque ya somos 1500 Gracias 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 Somos 1500 Y para celebrar El señor El señor me mandó El señor me mandó esta nieve Porque él sabe que a mí me encanta Estaba loca Estaba loca por poderme quitar el make up Y ponerme pijama y salir Y aquí estoy Grabándole un videito a ustedes Otra vez Otra vez se apagó la luz Y a tener que salir Para que se active Si mi suegra se levanta Y me encuentra aquí afuera Se le va a enfriar la casa Pero yo tenía que hacerlo Porque es que yo sé Que voy a estar durmiendo Ahorita yo voy a salir Cuando yo me despierte Salgo un rato Pero Ahorita voy a disfrutar De mi De mi camita Disfruten ustedes De esta nieve Tan hermosa Yo me pongo unas botas Más tarde Y salgo para allá Caminar un poquito Para que ustedes vean Yo sé que les va a gustar Este video Recuerden que si todavía No son miembros De este canal Si no están suscritos Por favor Suscríbanse Denen like A este video Compartan Dejenme un bonito comentario Felicitándome Por mis 1500 suscriptores Gracias 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 Estoy hablando Muy bajito Porque es de madrugada Yo no puedo estar Gritando por acá Y yeah Felicítenme Dejenme comentarios Bonitos En el Ahí En los comentarios Dicho sea de paso Y ya Le voy a agradecer Vamos Esta familia Sigue creciendo Cada vez más fuerte Y más sólida Y más sólida En este Canal Yo quiero que siempre Haya mucho respeto Que nos respetemos Todos Y que cuando haya Un en vivo Haya un video Estemos todos en paz Y en armonía De verdad Muy agradecida Muy agradecida Por ese Ese Por la confianza De ustedes Por tanto amor Por tanto respeto Por Wow En mi cumpleaños Ustedes Estuvieron Espectaculares Gracias Gracias Por estar ahí Desde el Minuto uno Hasta Las seis Horas Casi en un live Conmigo Gracias Mi gente Los amo Con todo Mi corazón Y siempre Voy a estar Agradecida Con ustedes Por tanto cariño Por Por tanta entrega Por tanta fidelidad Gracias 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 Yo siempre Le pido a Dios Por ustedes Que Dios Me les pase Las manitas Y que si Tienen cualquier necesidad Que sea Dios Quien provea Y gracias Ya somos Mil quinientos Y adivinen Que Vamos por más Vamos por más Mi gente Vamos a seguir Creciendo Mil quinientos Este es el video De los mil quinientos Y en agradecimiento Por el apoyo En mi cumpleaños Mi gente Mil gracias Les voy a mostrar Mi carita Un momentito Para que me vean Estoy rojita Porque me salí Me quité el make Y salí para afuera Como una loca Y ya otra vez Se puso Se quiere Es para que se vea La luz Ahora yo me voy a mostrar Les voy a enseñar Mi carita Otra vez Para que me vean Estoy helada Mi gente Helada Miren Ay Gracias Ya somos Mil quinientos Ya somos Mil quinientos Gracias familia Que Dios me los bendiga Mucho 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 Miren que hermosura Como se ve Bye Nos vemos en el próximo video Que Dios me los bendiga Mucho 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 Bye Lo mejor está por venir Suscríbete Bye 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 Gracias por ver el video.